A continuación, Medellín, ciudad saludable. ¡Qué bueno que nos acompañan! Una buena tarde y bienvenidos a Medellín, ciudad saludable. En este miércoles 30 de abril de 2014, estamos ya despidiendo el cuarto mes de este año. Doctora Fanny Isabel, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Felipe, muchas gracias. Buenas tardes también para ti y obviamente para todos nuestros televidentes. Muchas gracias por estar hoy por la tarde con nosotros para hablar de un tema. Como estamos en la Semana de la Seguridad Social, que desde ayer tú lo adelantaste o lo adelantamos. Y contamos que es un tema que ya habíamos tratado en varios programas. Mire, no es que le iba a decir la salud de rapidito, es que le iba a decir que rápido se fue este mes. Ya llevamos cuatro meses de este 2014, este año va rapidísimo. En este miércoles que tiene como cara de viernes. Exactamente. Pero es miércoles. Mañana que es festivo parece como domingo, el viernes vuelve a ser viernes. Una semana como un poquito rara, pero bueno. Bueno, usted planteó las cosas seriamente y yo me pondré juicioso a continuación. 441-2100 para que llamen y participen. 018-041-4099. Bien lo decía la doctora Fanny Isabel, ayer lo planteamos al cierre del programa. Este tema que vamos a desarrollar hoy con un par de invitados bien interesantes, bastante buenos para hablar del asunto. Ya lo habíamos trabajado desde el año anterior. La historia más o menos es esta. En el año 2013, el año anterior, la Secretaría de Salud de Medellín hace un convenio con la Universidad de Antioquia para hacer una investigación y determinar cómo estamos en el tema de acceso a los servicios de salud, tratando de ser lo más representativos posible. El trabajo se hizo en tres zonas de Medellín, dos comunas y un corregimiento. Recuerde que hicimos alguna vez presencia en Manrique, también en Belén. Ya habíamos hecho tal vez creo que el primer programa fue San Cristóbal. Muy representativo porque hay estratos bajos, medio, medio alto, la ruralidad de la ciudad para determinar cómo estamos en el acceso. Es muy importante porque eso nos permite ver facilitadores, pero también las barreras que tiene el acceso a los servicios de salud en nuestra ciudad. De eso vamos a hablar hoy y siempre que planteamos el tema, hay buenas posturas de los televidentes que también, incluso en esos programas lo hicieron, ayudan como a visualizar las barreras y las dificultades, pero también las oportunidades. Sí, señor. Esa es la idea entonces con este programa. Vamos a contarles entonces cuáles son las conclusiones de este estudio tan importante en donde con estas tres comunidades en diferentes sitios de la ciudad se plantearon diferentes situaciones, se estudiaron diferentes aspectos, desde el acceso, la necesidad del servicio de salud de los usuarios hasta cómo se da el inicio de la atención y obviamente la continuidad. Se tuvieron en cuenta varios aspectos, la puntualidad, la accesibilidad, también cómo es la calidad de la información y cómo tiene la información después de una atención el usuario. Hay que tener en cuenta que los que participaron son todos usuarios de estas tres comunidades, de dos comunas y un corregimiento, que es el corregimiento de San Cristóbal, las dos comunas son Belén y Manrique. Y también contarles y reafirmarlos que es que el acceso a la salud y a una atención adecuada es un derecho de todos y por eso desde la Secretaría de Salud y la Universidad de Antioquia se han preocupado tanto por esta situación y hoy quieren contarnos cuáles son los avances y cuáles son las barreras que se encontraron. Alegra a uno que un proyecto investigativo de este tipo se haga en la ciudad. El acceso a los servicios de salud es hoy en el mundo una prioridad y una iniciativa de determinar cómo es por parte de gobiernos, organizaciones no gubernamentales, grupos y centros de investigación, por supuesto los usuarios, porque es que de eso depende el servicio que se ofrezca, la oportunidad, la calidad del servicio. Entonces reitero que es muy importante que el Medellín se haya hecho esta investigación y que hoy nos deje unas conclusiones y unos datos muy exactos con la pretensión, cree uno un objetivo final de que ese acceso mejore para que la calidad también mejore, es decir, que al final los usuarios sean beneficiados. Una investigación representativa, porque buena parte de lo que compiló la investigación se toma desde los usuarios, que son los que encuentran esas barreras cuando de acceso se trata. Pero obviamente se consultaron directivas de las EPS, las IPS, alianzas y asociaciones de usuarios, bueno, sectores muy representativos, porque había que abordarlo desde todos los puntos de vista para tener en cuenta todas las variables. Exacto, Felipe, también se tuvieron en cuenta cómo está la cobertura entonces en nuestra ciudad de Medellín respecto entonces a los servicios de salud y también porque hay algunas personas que aún no se encuentran afiliadas a ningún tipo de seguridad social. Otro aspecto importante es determinar cuáles son como esas necesidades más sentidas por parte de la comunidad y cuáles son los servicios que más se utilizan o en los que más se encuentran algunas dificultades, porque hay que tener en cuenta que está desde la atención básica también hasta los niveles de alta complejidad que ahorita con los invitados entonces vamos a ir aclarando cuáles son. Análisis en el régimen subsidiado y por eso la Comuna 3 Manrique, que es una de sus características, régimen contributivo, es decir, las personas que trabajan, por eso está ahí la Comuna 16 Belén con los estratos medio y medio alto, la ruralidad básicamente en San Cristóbal y en un sector del corregimiento Palmitas es representativo, es importante, son tres territorios, tres zonas de Medellín, pero a partir de ellas y sus realidades puede construirse un mapa más amplio de nuestras 16 comunas y cinco corregimientos. Participen, queremos escucharlo, cómo analizan ustedes el tema del acceso a los servicios de salud. Por fortuna en Medellín la cobertura la tenemos en un 90%, pero inquieta, doctora Fanny Isabel y amigos, ¿qué pasa con el otro 10%? Y cómo eso tiende a mermarse o aumentarse, esperamos lo que esté haciendo Sabia Salud en ese sentido para meter al régimen subsidiado a esos que hoy llamamos vinculados, que es un nombre no muy exacto, pero bueno, así los hemos describido cuando nos fijamos como en esta estructura del Sistema General de Seguridad Social en Salud del país. Tema del día, en esta tarde estamos en directo, ustedes pueden participar, tienen las líneas telefónicas, las redes sociales y el correo electrónico. Claro que sí, entonces en redes sociales somos arroba saludmedellín por Twitter, en Facebook estamos como Secretaría de Salud Medellín y también está el correo electrónico para que nos escriban, medellinsaludable, arroba telemedellín.tv. Mientras se animan a participar, veamos el informe, acceso a los servicios de salud. El acceso es la posibilidad de obtener de manera integral los servicios de salud para satisfacer las necesidades de prevención y tratamiento de la enfermedad. Además, la conservación y mejoramiento de la salud sin barreras y de forma equitativa para garantizar este derecho fundamental. Teniendo en cuenta lo anterior, la Secretaría de Salud de Medellín le apuesta a mejorar el acceso a los servicios de salud y para eso, en el año 2013, la Secretaría y la Universidad de Antioquia sostuvieron un convenio para realizar la investigación Acceso a los Servicios de Salud en la Ciudad de Medellín, teniendo como objetivo principal identificar las problemáticas y establecer un modelo para el monitoreo y la vigilancia de los servicios de salud. La investigación contó con la participación de varios actores de la ciudad como los usuarios, líderes, personal administrativo, profesionales de salud, EPS e IPS para lograr unos resultados reales que permitan la construcción de mecanismos para brindar a todos los ciudadanos una mejor atención de sus necesidades y problemáticas en salud. Métodos cualitativos y cuantitativos se utilizaron en este estudio tan importante que ahora más detalladamente los vamos a conocer con una finalidad, saber si hemos mejorado o hemos desmejorado, cómo está el acceso en nuestro tiempo para el servicio de salud en nuestra ciudad de Medellín. Recuerdo que es un estudio que se hace, una investigación que se hace gracias a un convenio de la Secretaría de Salud de Medellín con la Universidad de Antioquia. Lideró el Grupo de Economía de la Salud de la Facultad de Ciencias Económicas. También participó el Grupo de Recursos Estratégicos y Dinámicas Socioambientales del INER, el Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia. Nuestros invitados ya están, nosotros listos. Y ustedes con la línea telefónica disponible, 441-2100-018-041-4099. Pasamos a la sala, doctora Fanny. Por aquí está el doctor Restrepo. Doctor Restrepo, bienvenido otra vez al programa. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Doctor Herrera, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. El doctor Jair Humberto Restrepo, o sea, ha estado ya en varias oportunidades con nosotros. Es economista con maestría en políticas públicas. Es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia desde 1996. Es el director del Centro de Investigaciones Económicas y del Departamento de Economía de la Universidad de Antioquia. Además, actualmente, en representación de la Gobernación de Antioquia, es integrante de la Junta Directiva de la EPS Sabia Salud. Entonces, aparte de liderar la investigación, pues hace parte de Sabia Salud. Y desde ese punto también podemos obtener unas respuestas bien importantes. Doctor Jairo, gracias otra vez por estar con nosotros. Muchas gracias a Felipe, doctor Afani, Carlos. Buenas tardes a todos. Aclaremos que yo no soy todas esas cosas, lo he sido. Pero está al frente del equipo este de investigaciones del Grupo de Economía. De Economía de la Salud. Ah, claro. Que es ahí donde se está liderando el proyecto luego del convenio con la Secretaría de Salud. Y el doctor Carlos Alberto Herrera Samudio, es médico especialista en gerencia de servicios de salud. También viene a apoyarnos y acompañarnos en esta presentación de los resultados de la investigación. Doctor Herrera, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias a usted. Buenas tardes. Usted si no había estado aquí, pero siempre hay una primera vez. Sí, muchas gracias. Muy bien. Doctor Jairo, ¿está lista la investigación? El año pasado le hicimos seguimientos parciales. Decía la doctora Afan Isabel, estuvimos en Manrique, estuvimos en Belén, en San Cristóbal, revisando puntualmente lo que se encontraba en cada uno de esos territorios. ¿Lista la investigación? Ya tenemos unos datos más globales. Ya tenemos, digamos, un primer informe de lo que fue este trabajo que inició en mayo del año pasado. Para cerrar con lo que nos habíamos propuesto al inicio, era una caracterización general sobre el acceso en la ciudad, un poco cuáles son las fuentes de información que estamos utilizando, y el paso por la participación que tuvimos de muchos actores. Estamos hablando de más de 200 personas que participaron de esta investigación. El lunes 5 de mayo, también en el marco de la Semana de la Seguridad Social, vamos a tener la oportunidad de ofrecer una conferencia en el marco del Simposio de Seguridad Social, y allí se mostrarán todos los resultados de manera más académica. En la introducción yo traté de defender la representatividad de la investigación, tomando como base los tres territorios, pero ¿por qué Manrique, Belén, San Cristóbal y parte de Palmitas son realmente una buena muestra para hablar del tema en Medellín? Así es, de hecho, Carlos Alberto y otras profesiones de la Secretaría nos acompañaron en esa selección, que no es fácil, porque usualmente la gente que no queda en la foto siempre va a apuntar que hay de mí. Entonces nos pusimos a la tarea de encontrar tres comunidades que efectivamente fueran representativas de la ciudad, y llegamos a partir de varias estadísticas y apreciaciones del equipo a esta selección. San Cristóbal consideramos que entre los corregimientos es el que conserva mayor ruralidad, y nos interesaba sobre todo conocer la situación de la población rural, y lo logramos. Creo que hay ya unos elementos muy importantes, en la misma que es población que no está completamente integrada a la ciudad, y allí se concentran unas dificultades. En Manrique, una zona muy representativa, característica, de las comunas en donde predominan los estratos socioeconómicos bajos y medio bajos, y allí entonces se logró también un balance de esta población donde efectivamente predomina el régimen subsidiado. Lo cual se supone es similar a lo que sucede en otras zonas con los mismos estratos. Y el caso de Belén, que sería una población intermedia y estrato alto también, muy representativa de la ciudad, de otras zonas como el poblado en parte, donde hay mucho peso del régimen contributivo. Pero si me permite de una vez, un poco justo en cada zona se encontraron diferencias. Por ejemplo, en San Cristóbal, la gran preocupación es la integración de las personas que requieren servicios con la ciudad, especialmente el régimen contributivo, que no alcanzan a recibir la atención inicial por aquel asunto de que no existe una red de prestación que garantice la EPS, por ejemplo. Y en ese sentido, la población se queja mucho de lo que significa el transporte, tener que pagar pasaje, tener que disponer de todo un día para poder llegar a los servicios médicos. En Manrique, el régimen contributivo también presenta dificultades en la medida en que no todas las EPS, generalmente muy pocas, garantizan una red de prestación. Las personas, el caso tal vez más conmovedor es el de los pensionados, personas ya de avanzada edad que tienen como pensionados una EPS el régimen contributivo, pero que tienen que desplazarse a distancias más bien largas, muchas veces tener que disponer de un acompañante, viajar en taxi, todo esto impone costos adicionales de mucha índole. Y en Belén, digamos, donde hay una red más suficiente, si miramos con preocupación para población del régimen subsidiado, que además de tener más, digamos, colas o listas de espera, hay un hecho muy preocupante que hoy se concentra allí, y es el efecto de las violencias y las fronteras invisibles, que impide que una persona pase de un barrio a otro a demandar servicios de salud. Doctor Carlos, recordémosle a los televidentes, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos entonces del acceso a los servicios de salud? Para enfocarnos de una vez entonces en el resto de las preguntas sobre el tema. Sí, el acceso se refiere a la posibilidad o no de una persona ingresar al sistema de servicios de salud. Esa necesidad se puede plantear antes de llegar a la entrada o a la puerta de los servicios de salud, es lo que se denomina una necesidad sentida, y en esas condiciones el usuario define si asiste o solicita un servicio de salud, cierto, de acuerdo a sus condiciones. Ahí se presentan unas barreras también que alcanzamos a vilumbrar con la investigación. Y la otra, que es de donde parte la investigación, que es cuando el usuario toca la puerta de esta institución que presta servicios de salud y se inicia ahí un proceso donde sea o no una prestación en las condiciones que todos esperamos, que es de oportunidad y de calidad. Doctor Herrera, y revisando los resultados, ese acceso en nuestro medio, en nuestra ciudad, ¿cómo está? ¿Hay muchas barreras, muchas dificultades o no? Sí, hay barreras muy grandes que nos preocupan, y la principal sería, si el profesor está de acuerdo, que la barrera de accesibilidad geográfica, más sentida en el régimen contributivo que en el subsidiado, y más localizada en algunas zonas, donde, por ejemplo, nuestra población del régimen contributivo se tiene que desplazar desde estos corregimientos, desde estas comunas hacia el centro, porque en sus localidades no tienen centros o puestos de atención. Esas fueron las dificultades. Entonces, esa se creó una barrera cuando el usuario tiene la necesidad de consultar o solicitar un servicio de salud y en su localidad no encuentra ese oferente. En esas condiciones, ese se tiene que desplazar, muchas veces haciendo un esfuerzo económico y fuera del tiempo y la distancia para lograr esos servicios. Entonces, ellos muchas veces optan por otras opciones que no son adecuadas, porque ellos tienen unos derechos y consideramos que se deben intervenir. Doctor Jairo, ¿y participaron todas las EPS que existen en este momento en nuestra ciudad? En la investigación participaron casi todas. Nos acompañaron en un taller que hicimos en el mes de junio o julio del año pasado. Las EPS es sabia y con fama que estaba en el proceso de transición del régimen subsidiado, recordemos que es una sola y ya estamos hablando de más de 600 mil personas, por las cuales responde, está Sura, COOMEVA, la nueva EPS, y me está faltando una que ahora se me escapa, que en total estábamos hablando de cerca del 70% del régimen contributivo, es decir, la cobertura desde el punto de vista de la participación de las EPS fue muy buena. ¿Y qué buscamos de las EPS? Que compartieran con nosotros dos tipos de información, una muy sobre la política que desarrollan las EPS, porque los grandes responsables de garantizar el acceso como administradores o gestores del sistema son las EPS y es la Secretaría de Salud. Entonces con ellos hicimos una actividad donde comenzamos con la idea de construir entre todos los participantes la noción sobre el acceso y cómo cada actor desde su posición señala cuál es la visión que se tiene sobre la problemática del acceso. Entonces conocimos desde las EPS lo que ellos nos cuentan, que cuál es su política para facilitar las condiciones de acceso. Por ejemplo, cómo es que la EPS responde por garantizar que la persona reciba consulta médica. Entonces nos hablan de la política de ofrecer una consulta por no más de 48 horas, que no más de 48 horas sea asignada, que hay unos mecanismos para pedir la cita, como el call center, como la página web, como los fichos que también se pueden entregar. Entonces cada una revela su política con las labores que adelantan para eso. Y otra información de la que sí no logramos obtener muchos datos, aquí la investigación digamos que en el camino sufrió un desbalance, la gran pretensión era tener muchos datos, pero como suele suceder para los investigadores no tuvimos todos los que quisimos, en parte porque ya por los sistemas de información o acaso por la voluntad de algunas entidades no recibimos la información que quisiéramos, porque cuál es el propósito de nuestra investigación y lo que la Secretaría busca, es conocer la realidad de este fenómeno en tiempo real, no a los dos años, que es lo que nos está pasando. Poco la Secretaría ha estado empeñada en tener lo que llamamos un modelo de vigilancia, que ellos tengan la manera de darse cuenta si en la ciudad hay problemas al acceso, o si a las personas se les están negando servicio y cómo se les puede acompañar. Yo creo que ahí todavía estamos pendientes de tener mucha más información de la mano con la Superintendencia Nacional de Salud, con el Ministerio. Estamos promoviendo como un encuentro para llamar a estas entidades y mirar cómo es que se puede afinar unos indicadores. Escuchando al doctor Restrepo y al doctor Herrera, se me vino el siguiente planteamiento que lo vamos a resolver luego de la pausa institucional. Es, pareciera ser, en estos primeros comentarios, que tuvieran más dificultades en el acceso los vinculados al régimen contributivo, que económicamente son los trabajadores, que los del régimen subsidiado. Ahora, Medellín cuenta con la red pública de prestación de servicios más grande del país, es Metro Salud. ¿Será que eso es así? Lo resolvemos al regresar. Ya volvemos. Buen tema. Y si la noche llega, y si la noche llega, tengo refugio en mi hogar. Es BIMED. Tus sueños ya tienen donde vivir. Medellín. Todos por la vida. Esta semana en De Acuerdo, el Consejo de Medellín y su gestión al lado de otros entes públicos y privados, logró que el gobierno norteamericano abriera un centro de atención para tramitar las visas directamente en Medellín. Graves denuncias y anomalías que corroboran los informes de la Contraloría General de Medellín sobre las fallas presentadas en el Parque Biblioteca España son analizados por el Consejo de la Ciudad. Indicadores de seguridad de Medellín fueron motivo de análisis del Consejo de Medellín. Hay preocupación por lo que está pasando, pero se rodea al gobierno municipal en su lucha contra la delincuencia. De Acuerdo, miércoles 8.30 por Telemedellín, desde una ciudad que se prepara para el debate del P.O.T. Medellín también baila. Estamos listos para celebrar el Día Internacional de la Danza. Del 24 al 30 de abril, prepárate a azotar baldosa. Podrás disfrutar de intervenciones en el Metro de Medellín, clases de baile y presentaciones artísticas en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Celebra el cuerpo, celebra la danza. Mayores informes en el 444-4144, opción 4. Medellín, todos por la vida. Cuando yo era niño, yo siempre hacía Fonomímicas y cantaba. El dolor ya fue lo que me hizo cambiar de parecer. Tenía esa convicción desde pequeña. Ser una mujer moderna en Occidente y a la vez ser guayú. El primer jugador en ver la tarjeta amarilla en la historia de los mundiales fue el soviético Evgeni Lovchev. Ocurrió en el partido inaugural entre su país y México el 31 de mayo de 1970. Hablamos hoy al Medellín Ciudad Saludable de la investigación que hizo la Universidad de Antioquia para determinar cómo estamos en Medellín en materia de acceso a los servicios de salud. Si desean participar, 441-2100. Voy a Facebook. Hay dos cosas que les quiero mostrar en Facebook. Ahorita la segunda. Primero esta. Es que en nuestra foto de portada estamos, doctora Fanny, promocionando el segundo simposio de seguridad social hacia el ejercicio de los deberes y derechos para el logro de una sociedad saludable. Será el lunes 5 de mayo a las 7 y 30 de la mañana hasta la 1 de la tarde en el Auditorio Centro Cívico de Antioquia, Plaza de la Libertad. Quienes desean participar en el simposio, lunes, este lunes que viene desde las 7 y 30 de la mañana en Plaza de la Libertad. Manrique es uno de los territorios objeto de la investigación y hay llamadas desde allí. Exactamente. Tenemos la primera llamada de televidente, Gloria Velásquez, desde Manrique. Buenas tardes, Gloria. Gloria Velásquez, ¿cómo estás? Ay, doctora, pues se va a dar mal, bien, muy mal, porque ¿cómo le parece que yo soy una pensionada que necesito droga de especialista? Y hace dos meses no la tengo. Y aquí estoy que no me han podido aprobar la orden y yo para salir a reclamar una orden, yo ando con cuello ortopédico y no puedo estar mucho de pie porque como tengo dificultades en los huesos, entonces no puedo estar mucho parada y no puedo con la cabeza. Y hace más de dos meses tengo la ordenada y no me la han podido aprobar. Claro, doña Gloria. ¿Y usted hace parte de alguna EPS, régimen contributivo o subsidiado? No, yo soy de Comeba. De Comeba EPS. Sí. ¿Es algún medicamento que no está en el plano obligatorio de salud en el POS? Yo siempre tomo gabapentina y yo tengo especialista que es el psiquiatra, que ya me mandó la droga que necesitaba el psiquiatra, pero ahora lo que estoy es por, yo soy de cuidados paliativos. Claro. Muy bien, doña Gloria, muchas gracias por manifestarnos entonces su caso y contarnos pues, porque esta es una de las barreras que más escuchamos incluso cuando hicimos los programas en las comunas, la dificultad de los medicamentos no pos, precisamente enviados por los especialistas. Sí. Doña Gloria, buenas tardes. Esa dificultad se presenta cuando esas solicitudes tienen que ir a un comité técnico-científico para que autorice estos medicamentos que se salen de un plano obligatorio de salud. Hay veces, por muchas circunstancias, no sea el término oportuno y se presentan estas dificultades. ¿Qué le recomendamos nosotros? Usted debe agotar una vía administrativa en la que debe solicitar nuevamente a su EPS, en este caso que es Comeba, que le brinde o que le entregue oportunamente sus medicamentos. Usted nos menciona que van más de 60 días, entonces lo recomendable en las condiciones sería que usted les hiciera un oficio por escrito solicitándoles qué es lo que necesita y desde cuándo fue entregada la solicitud de esos medicamentos. En esas condiciones, esperando que ellos tienen un tiempo prudente por no maparar la respuesta, se esperaría. Si usted agotaba este trámite y no tiene ninguna solución, entonces la recomendación que le hacemos, siendo estrictamente necesario que recubra ello, sería la tutela. Doctor Restrepo, la investigación abordó también este tema, el tema de la posibilidad de obtener a tiempo los medicamentos que son enviados por los especialistas. Digamos que aparece, nosotros lo que hacíamos era actividades con grupos de usuarios, de líderes y efectivamente se relataba como una de las dificultades. Digamos que en el proceso de acceso, entendiendo que la capacidad que una persona desarrolla para buscar y obtener la atención, esa capacidad está influenciada por muchas cosas, por el hecho de tener información, por el hecho de tener recursos para moverse, por el hecho de tener un centro de salud cercano, por el hecho de gozar de la protección que le otorga, digamos, la afiliación. Y en este caso, el conjunto de servicios que cubre el POS, bien sabemos que esta es una dificultad de muchos colombianos, y es que hay unas cosas que no están, quedan fuera, entonces quedamos sometidos a unos procedimientos, realmente algunos de ellos muy engorrosos. Quisiera agregar para Doña Gloria, y si Carlos puede complementar, que la Secretaría de Salud, a través de sedes que se tienen en varias zonas de la ciudad, pues orienta al ciudadano en este tipo de situaciones. Nosotros, una de las fuentes de información que tuvimos, es una base de datos de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, donde el ciudadano se acerca, cuenta su caso, con qué EPS, qué diligencia se han hecho, y la Secretaría brinda algún apoyo. No sé, Carlos, qué podemos complementar. Sí, tenemos dentro de la página del municipio, en la parte superior, un link, que es PQRS, peticiones, quejas, reclamaciones, cierto. En las condiciones, sea que en el link, ingresa y puede registrarse, o hacerle seguimiento a esa petición. Se tramitan oportunamente, es un área muy organizada, y como dice el profesor, se trata de dar trámite oportunamente a las solicitudes que nos hacen los usuarios de nuestra ciudad. Por cierto, este problema, también se presenta incluso, para tratamientos o medicamentos que están en el POS, y es una de las dificultades que sí se hizo muy reiterativa en el estudio, y que se refleja en un problema, yo diría, un poco más delicado para el sistema, que muestra ineficiencias, y es la saturación de los servicios de urgencias, porque la persona, al no tener el medicamento, al quedar desprotegida, al no recibir el acceso al especialista, por simple expectativa, por ansiedad, o porque definitivamente se empeora su estado de salud, va a saturar los servicios de urgencias, donde realmente debería estar ateniéndose las cosas más urgentes. Es un problema donde se había anunciado como hipótesis, y ha sido corroborada, al menos desde los relatos, de los testimonios, de lo que se ha comentado, que ahí hay un problema a resolver, donde el sistema necesita ser más diligente. Sin olvidar, que necesitamos resolver un asunto más superior, y es dejar claro que no es posible, en la sociedad que tenemos hoy, garantizarlo todo a todos. Me toca decir lo mismo cada que vengo, doctora Fanny, y Felipe, porque yo entiendo la angustia de cada uno. Todos queremos vivir más, vivir mejor, cuando se trata de nuestros seres queridos, así es, pero hay limitaciones. Mire, estaba revisando, ya la doctora Fanny Isabel va a recibir otra televidente, pero está revisando precisamente los cuadros de atención por urgencias, se dispara, comparando a los años 2009, 2010, 2011, la gente está buscando muchísimo más, la atención por urgencias, producto de lo que el doctor Restrepo, estaba comentando hace un ratito, doctor Herrera. Sí, hay que anotar ahí, es bien importante, que un 60% más, de esas consultas, que nuestros usuarios, hacen por el servicio de urgencias, no son para motivos, que realmente sean una urgencia, eso satura los servicios, es una mala utilización, es una mala utilización de los servicios, y lo que hace es que le retrasa la atención, a los que son verdaderamente urgentes, entonces en las condiciones, también nosotros los ciudadanos, tenemos el deber, de hacer un uso racional de los servicios, y dentro de los hallazgos de la investigación, está también ese desconocimiento, que tienen nuestros ciudadanos, de todo el sistema, entonces facilitarles ese conocimiento, le va a dar la posibilidad, de utilizar adecuadamente los servicios. Claro que sí, por ahora entonces, sigamos con Manrique, tenemos nueva llamada, Jenny Mejía, buenas tardes Jenny, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿y ustedes? Muy bien, gracias. Mira, lo que pasa es que yo quería plantear un caso, mira que en el caso mío, yo tengo una niña, a la cual operaron, y el sistema abrió muy bien, es del régimen contributivo, pero tengo una sobrina, la cual es de escasos recursos, son estrato 1, ellos allá, ellos son muy ignorantes, yo les estoy haciendo las diligencias, a ellas, para una cita y todo, son hasta 3 meses, sabiendo que la niña, está ya como prioritaria, la aprobaron una cirugía, llevamos más de 3 meses en el proceso, y o sea, y es muy engorroso, llegar a una situación, en que uno tenga que recurrir, a una tutela, por algo que ya está aprobado, por un especialista, y todo, dicen que es prioritario, y algo tan sencillo, que normalmente, esto está en el plano obligatorio de salud, y no lo aprueben, o sea, son dos casos totalmente distintos, o sea, que una persona, porque sea del régimen subsidiado, le tengan que, como uno rogar, o pedir, o humillarse, como para que le den una cita, o algo así, es supremamente doloroso, pues uno ver este caso, y que una persona, que porque tenga más recursos, a ella sí se la aprueben, pues, yo no veo la diferencia entre uno, porque todos somos personas, y todos debemos ser tratados, con los mismos derechos. Sí, muy bien Jenny, muchas gracias por participar, y esto me lleva, pues también a una pregunta, pues comentario, sobre, sobre lo que pregunta Jenny, lo que ella expone, los dos casos, régimen contributivo, pues que deben haber diferencias significativas, también en las barreras, y al inicio lo mencionábamos, de pronto el régimen subsidiado, con esta red de metrosalud, tiene más cerca a su casa, muchos centros de salud, pero para atención básica, para atención primaria, de baja complejidad, pero cuando ya hablamos, entonces de una cirugía, de una especialidad, se complican más las situaciones, ¿se evidenció esto también en el estudio? Sí, eso vamos a la inquietud, que planteó hace un rato Felipe, realmente, no habría como evidencia fuerte, para poder decir, que sea mejor un régimen, que en otro, hay ventajas, que ofrece el régimen, subsidiado sobre el contributivo, lo que ha dicho la doctora Fanny, es clave, y basta con mirar el mapa, o sea, el régimen subsidiado, a través de metrosalud, está en toda la ciudad, muy cercano a la gente, y esa es la lógica, que gracias a esa red de servicios, Felipe, yo no diría, que sea la más grande, que Bogotá es mayor, pero la gran ventaja de Medellín, es que es la red más integrada, fue la única red, creo que además de Bucaramanga, que luego de la reforma de 1993, pese al gran debate, que se dio en esta ciudad, en 1998, se mantuvo como una red integrada, en metrosalud, porque si ustedes recuerdan, la propuesta que había entonces, era dividir a metrosalud, en 10 empresas sociales del Estado, se mantiene como una red, y eso hace muy fuerte, la presencia del régimen, subsidiado en Medellín, a diferencia de otras ciudades, pero eso no garantiza, que el acceso sea efectivo, digamos, si el servicio está cerca a la casa, pero puede ser que no tenga, buena capacidad de resolución, entonces ahí aparecen, las ventajas del régimen contributivo, que si va a tener mayor capacidad, una red más amplia, en fin, yo diría que no es fácil, poder dar una respuesta, categórica Felipe, pero a partir de lo que dice Jenny, que es digamos lo preocupante, yo me quedé sin saber, si la persona si está en el régimen, subsidia o no, porque quiero decir, una preocupación grande, es que, la cobertura en Medellín está estancada, incluso es inferior a la del país, y tenemos zonas de la ciudad, básicamente donde predomina el estrato 1, donde hay un 20% de población no cubierta, con un reconocimiento de parte de la administración, como de Sabia, y es que no se ha encontrado, la estrategia efectiva para afiliar a esta población, se dicen cosas como que hay población, que sencillamente no quiere estar afiliada, o que no quiere ser identificada, o que se siente más cómoda siendo cubierta por el régimen, por el metrosaludo, sin necesidad de tener el carnet, pero lo que ella dice, repito, lo más preocupante es el nivel de educación, el grado de información que tienen las personas, su familiar carece de información, pero también de forma de hacer valer sus derechos, yo he recordado mucho que hace un año tuve un síncope, yo también padezco el sistema, soy otro ser humano, y me llevaron prácticamente recogido, aparentemente con un infarto, y me entran a un servicio de urgencias, llegó un hermano mío que le llamamos el 123, que está presente siempre, está presente siempre, y entonces llegaron conmigo, y luego me contaron que cuando me ingresan a esta clínica, empezaron a decir, ¿quién va a pagar? ¿Cuál es el carnet? Y mi hermano informado le dice, usted no pregunte eso, que lo que tiene que hacer es ingresarlo y atenderlo, y más tarde hablamos de esa parte, mi hermano habló fuerte, escucharon, sí, sí, al señor hay que atenderlo, pero entonces uno se pregunta, ¿qué hay de las personas que no tienen esa información, que están capaces en ese momento de arriesgar un montón de cosas, o sencillamente sentirse regañados y devolverse? Y es ahí donde la Secretaría puede liderar una campaña muy amplia, para brindar información a estas personas, para ofrecer una serie de campañas pedagógicas, que les haga valer sus derechos. Doctor Herrera. Sí, hay que anotar que esa posibilidad que tiene nuestra población afilia al régimen subsidiado, donde en sus localidades y en corregimientos tiene un punto de atención, les facilita el ingreso al sistema, el modelo APS o atención primaria en salud, y el mismo sistema establece que la puerta de entrada al sistema general de seguridad social en salud, debe ser por el primer nivel de atención, y ahí estaría ubicado el 90% de la población, o sea, el 90% de la población debe ingresar por un primer nivel de atención, ¿cierto? No sería lógico que nuestros puertos se fueran directamente a un hospital de alta complejidad. Entonces, en esas condiciones, si es favorable para la población afilia al régimen subsidiado, que tengan su centro de salud o su punto de atención en esa localidad, porque logran ingresar al sistema, y ya sea lo que se menciona a posteriori, que la vamos a mencionar, que la continúe dando y se presentan algunas dificultades de remisión especialista, pero el solo ingreso al sistema se les facilita, cuando no tienen que viajar desde San Blas en Manrique al centro de la ciudad, porque pertenecen a otro tipo de afiliación. Estas investigaciones, y lo decíamos desde el comienzo, doctora Fanny Isabel, cobran mucho sentido cuando al diagnosticar las realidades, se pueden obtener mecanismos de mejoría, para mejorar la calidad de los servicios, la eficiencia, la calidez en la prestación del servicio. Es un asunto que también vamos a hablar con los doctores Restrepo y Herrera. Y es el tema que le preguntamos, que le planteamos a Fabián Ibarra, que también alguna vez nos acompañó para hablar de este tema en el programa, que es el subsecretario de Gestión de Servicios de Salud. Es decir, ¿cuál es la importancia de la investigación? Y al final, ¿cómo ella va a servir para mejorar la calidad en el acceso y en la prestación de los servicios? Esto dijo el subsecretario. Pensar en qué es lo que afecta el acceso a los servicios de salud es fundamental. Hasta ahora tenemos una cantidad de elementos y de premisas que no han podido tener un respaldo técnico, o si se puede decir científico, para demostrarnos realmente dónde está la situación que dificulta el acceso de los ciudadanos a los servicios de salud. Una situación que no es exclusiva de Medellín, desde luego, pero que para nosotros sí es una preocupación, dado que nosotros estamos completamente comprometidos con el propósito de que las personas no tengan ninguna barrera o que sus barreras para acceder a los servicios de salud sean minimizables, intervenibles, y desde luego no afecten el estado de salud de las personas. Bueno, la iniciativa de investigar el acceso se concibió desde el principio en tres fases. La primera ya está terminando y paralelamente a su terminación está arrancando la segunda que corresponde ya a la modelación de cómo se haría un proceso de supervisión para el acceso en la ciudad de Medellín. Después de esa segunda fase, lo que sigue es generar entonces la construcción de un modelo de cómo haría entonces una ciudad como Medellín a través de la alcaldía de Medellín para supervisar ese acceso. Muchas gracias al doctor Fabián Ibarra. Ahora continuamos entonces con participación que está muy activa, por cierto, de nuestros televidentes. Gendre González nos llama desde el barrio El Picacho. Bienvenido, Gendre. ¿Cómo te va? Muy bien usted y muchas gracias. Te estamos escuchando, Gendre. Sí, yo estoy llamando para evidenciar la dificultad que hay en el acceso en cuanto a la salud mental. Yo, en mi caso, llevo semanas tratando de conseguir una cita y en estos momentos no he podido. Es más, hoy tuve que elevar una queja a la Supersalud sobre ese asunto, pues porque llevo ya tantos días y la cita es urgente y no he podido. Gendre, ¿y tu sistema es contributivo? ¿Estás en alguna EPS? En el subsidiado. En el subsidiado. Muy bien, muchas gracias por participar. Es evidente lo que usted acababa de mencionar, doctor. La cita, el nivel básico se puede encontrar cubierto, pero ya en la parte de especialistas es por contratación, por número de especialistas. ¿Cuál sería ahí como el problema más grave? Sí, el gobierno a nivel nacional está estableciendo unas políticas para la atención de la población con enfermedades mentales, ¿cierto? Y ahí hay un grupo muy grande de población, inclusive los consumidores de spa o sustancias psicoactivas ya se incluyeron dentro de este grupo de poblaciones con problemas o trastornos mentales, ¿cierto? Considerándose una enfermedad de salud pública. Es un tema muy nuevo para los aseguradores y la actualización del POS, que es de diciembre de 2013, establece ya en unos ítems precisos qué se hace con la población para hacer intervenciones individuales y colectivas, donde hay intervenciones por el especialista, inclusive definen que son especialistas muy enfocados para intervenir estos pacientes con trastornos mentales, lo que no se tenía en la normatividad anterior. Definen entonces unas intervenciones individuales y otras colectivas donde puede estar el grupo familiar, inclusive más allá, donde pueden intervenir inclusive las escuelas y otro tipo de establecimientos. Lo que le recomendaría sería que solicitara nuevamente al asegurador, en este caso que es Aviasalú, en su área de autorizaciones, para este caso sería la sede que queda en Prado Centro, porque no le han autorizado su servicio. Y de una vez entonces que en el índole de la alcaldía de PQRS nos coloque la solicitud, yo me comprometo que voy a estar pendiente de la solicitud del señor, porque es bien interesante el problema que nos relata. Ese vínculo, doctor Herrera, está en el portal de Ciudad, en www.medellin.gov.com. Sí, señor. Y en la parte de arriba, en una franja que es roja, hay varios links con unos círculos. Entonces uno le da sobre el link, el clip, y le abre entonces todo el sistema de PQRS. Ahorita hacemos el ejercicio para que orientemos muy bien a los televidentes. Aprovechemos para atender las llamadas. Claro que sí. Doña Marta, mira, ella está desde el barrio Alfonso López. Buenas tardes, doña Marta. ¿Cómo les va? Sí, la escuchamos. Muchas gracias, Bea. Tengo una inquietud. Yo tengo un problema en mi oído izquierdo. Asistí a la IPS, soy del régimen contributivo, y me mandaron una cantidad de exámenes, pero no tengo ninguna solución. Hace ocho días tuve una recaída y tuve que ir por urgencias a un médico particular y me envió un TAC. Ese TAC tuve que ir a la IPS, a que me lo autorice, y me dice 20 días hábiles. Mi preocupación es muy grande, porque mi problema está muy agudo, muy grave, y yo digo 20 días, y el problema se puede agudizar, yo qué puedo hacer, cuál es la solución. Esa es mi inquietud. Muchas gracias. Gracias a usted, doña Marta. Ayudas diagnósticas de alto nivel, de alta complejidad, volvemos al mismo tema. La recomendación que le hacemos a doña Marta es que agote la vía administrativa. Sería entonces un derecho de petición en los términos que se establece citando la Constitución y solicitarle al asegurador que le dé un trámite oportuno y respuesta inmediata sobre la ayuda diagnóstica que necesita, que en este caso es un TAC. Si agotando esa vía administrativa que ese derecho de petición no tiene respuesta, entonces que recurre inmediatamente a la tutela. Doctor Restrepo, lo que conversábamos y mostramos ahorita del subsecretario Fabián Ibarra es los resultados de la investigación entregan unas conclusiones muy importantes, pero esas conclusiones nos permiten mejorar el acceso al Medellín, sobre todo teniendo en cuenta que es que esto hace parte de un sistema que es nacional, que no es el municipio el que puede tomar determinaciones de cambios drásticos frente a ciertas realidades. ¿Con esto podemos cambiar un poquito el acceso en la ciudad? ¿O estamos limitados a la realidad nacional? Yo pienso que hay una decisión firme de la Secretaría por instaurar un modelo de inspección y de vigilancia y eso es un avance muy importante que pocas ciudades lo tienen en el país. La Secretaría es de su plan de desarrollo, como el nacional, reconoce unas barreras al acceso, pero muy importante, busca entonces generar en su interior, en la gestión de la Secretaría, el famoso modelo. Entonces, ¿dónde vamos en la investigación? Me parece importante resaltar esta relación entre la universidad y el sector público, porque es ser capaces de hacer investigación que apoya la formación y la evaluación de las políticas. Y para los dos es un reto muy grande, nosotros poder investigar algo que sirva y la Secretaría poder servirse del conocimiento. Entonces, vamos en una fase, digamos, donde la investigación ha hecho una exploración, ha identificado unas fuentes de información para poder seguir analizando el problema. Por ejemplo, la encuesta de calidad de vida que se hace cada año necesita incorporar unos datos que nos permitan poder tener mayor información sobre este tema. Por ejemplo, se va a dar inicio a un monitoreo o un piloto en los servicios de urgencias y en un programa de prevención que si hay lugar más adelante, muestro la diferencia en estos dos servicios, por qué los escogemos, para que en los meses que sigan se pueda un poco simular cómo es que haríamos esa labor de darnos cuenta en tiempo real, repito, qué está pasando en urgencias, qué está pasando en promoción. Entonces, vamos como a mitad de camino para qué, cuál es el resultado que deberíamos tener como ciudad, que la Secretaría de Salud lidere, incluso a nivel nacional, una discusión de ley, porque es que la Secretaría necesita competencias legales que hoy no las tiene. La Secretaría está haciendo algo, yo diría, por exceso, pero favorable para la ciudad. Se está metiendo en lo que en principio como que no le corresponde mucho y eso es una dificultad para poder tener la información. Entonces, hay una búsqueda de llegar a tener una nueva función. Por lo tanto, ¿cuál sería el sueño, repito, en este proceso de intercambio de transferencia que la Secretaría el año próximo incorpore en su planta de personal un equipo, una tarea, un equipo de tarea, digamos, encargado de hacerle seguimiento a esto? De la manera como la Secretaría, por ejemplo, hace vigilancia sobre las piscinas, sobre las farmacias, que asuma esta labor, pero muy importante, insisto, amparado por la ley, que tenga capacidad de requerir información de los agentes, que llegue a tener incluso capacidad de sanción porque hoy no la tiene. Entonces, estamos en ese proceso, yo diría, de transferencia de conocimiento, donde la Secretaría estaría asumiendo un rol, incorporando en su equipo de trabajo y ya nosotros desaparecemos, lo más de bueno, porque ya la Secretaría asumiendo la labor que es la Secretaría. Queda con todos los elementos. Bueno, muy bien, muchas opiniones y muchos resultados de esta investigación. Los invitamos a un pequeño corte institucional y seguimos hablando del tema sobre esta investigación. ¡Gracias! 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 a ser Aníbal o Fass, Manimal me creó mis primeras fracturas. Mirate a vos, con este cuerpo cualquiera diría que esto es una mina de esas top, top, top. Pero cuando va a haber mina con regalito, espadita a bordo. Medellín también baila, estamos listos para celebrar el Día Internacional de la Danza. Del 24 al 30 de abril, prepárate a azotar baldosa. Podrás disfrutar de intervenciones en el Metro de Medellín, clases de baile y presentaciones artísticas en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Celebra el cuerpo, celebra la danza. Mayores informes en el 444-4144, opción 4. Medellín, todos por la vida. Cuando yo era niño, yo siempre decía Fonomímica, se cantaba. El dolor ya fue lo que me hizo cambiar de parecer. Tenía esa convicción desde pequeña. Ser una mujer moderna en Occidente y a la vez ser Wayú. Y la mujer le dijo que se te quedó bien, no se doubtaba. Y la mujer le dijo que se me hizo un alimento. El dolor ya fue un ajo. Se hacía un alimento que se me hizo un alimento. Y el dolor ya fue lo que, no se despedía a la veces. Y por favor, me hacía un alimento que se me hizo como una mujer. Hay un alimento. Y lo que había hecho, me hacía un alimento de miércadina. Y lo que había hecho. Y ya era una mujer que se me hizo un alimento de miércadina. El Deer Jump es una modalidad de estilo libre del BMX que a diferencia del Bicicross que tú compites con otras personas al lado a llegar primero acá es de a uno solo, los morros te tiran hacia arriba como una especie de levitación y ahí puedes hacer el truco, que puedes hacer giros con la bicicleta giros con el cuerpo, giros con el cuerpo y la bicicleta Hace aproximadamente 12 años practico BMX freestyle, lo escogí ya que es un deporte libre, se puede decir así Me exige mucho como personalmente, es como una autosuperación día a día y también nos encanta pues como practicarlo acá ya que nos encontramos con compañeros y estamos en integración, hacemos barbecues, montamos, nos divertimos, hacemos BMX freestyle El BMX me encanta porque me enseña que en la vida no importa caerse, lo importante es levantarse podemos hacerlo cuantas veces queramos, una y otra vez, lo podemos intentar Este deporte como cualquier deporte te puede ayudar a controlar los nervios, a tener hábitos saludables igual por ser un deporte que te libera mucha adrenalina, también pues estás más tranquilo en la vida cotidiana porque te liberas de todo el estrés que te causa la vida en general Yo sufría del asma y cuando empecé a montar, a entrenar en la bicicleta ya empecé a coger físico, ya me siento saludable Mi bicicleta me ha servido mucho para mi salud física ya que antes sufría las articulaciones y ahora gozo de una buena salud, más agilidad y me divierto mucho en ella Con el deer jump nos ponemos en actividad física y pues con la actividad podemos prevenir enfermedades del corazón, enfermedades de la presión podemos también prevenir enfermedades respiratorias o mejorar la capacidad pulmonar Invitar a todas las personas de cualquier edad, porque igual las pistas que estamos construyendo ahora se prestan para que las personas aprendan desde cualquier edad a practicar este deporte es un deporte que está cogiendo mucho auge, a la gente le gustan mucho las bicicletas y además se te facilita mucho el aprendizaje con las piscinas de espuma que se están implementando ahora entonces primero aprendes a saltar en la espuma y luego vas ya a la tierra entonces sería muy interesante que la gente se anime y el deporte siga creciendo y esta es nuestra historia de vida de hoy ahí estaban los hermanos de Santi, Lucas y Daniel mostrándonos una modalidad acrobática del ciclismo que se llama el Dear Jam, una práctica pues bastante exigente para quienes les gusta la adrenalina y veíamos como estos jóvenes manifiestan pues que ahí no solo se entretienen sino que adquieren una disciplina y un excelente estado físico es una pista que queda cerca al aeropuerto en un sitio muy bonito por cierto se llama La Frontera Ahí está doctora Fanny para que practique mañana que es festivo para que vaya y me deleite mirando por ahora mire les iba a mostrar la ruta de lo que el doctor Herrera nos estaba hablando hace un ratico donde poner preguntas, quejas, solicitudes, reclamos este es el portal de Medellín www.medellin.gov.co el portal en internet de la alcaldía de Medellín y miren esta franja roja que nos decía el doctor Herrera aquí está entonces uno da click ahí vamos a ver si se abre rápidamente yo creo que perdí aquí la conexión a internet bueno ahí está progresando en este momento entonces ya se abre aquí se registra la solicitud o se consulta el estado de cómo va entonces dificultades con el tema de la prestación accesos también se puede hacer por ahí doctor Herrera sí señor así es doctor Restrepo el sistema plantea unos mecanismos de participación no sé si la investigación también oscultó un poquito frente a ese tema o sea que tanto participamos que tanto aprovechamos esos mecanismos y la posibilidad de interactuar con el sistema desde esas instancias si también se contempla los mecanismos de participación los entendemos en general como las instancias por las cuales el ciudadano y las organizaciones comunitarias pueden ser parte del sistema en su direccionamiento en su propia evaluación y seguimiento de manera que los comités de participación comunitaria de los copacos las ligas de usuarios otras instancias conocidas no hicimos realmente actividades propiamente con ellos desde el punto de vista de convocar pues a las organizaciones pero sí acudimos mucho a los líderes de manera que ellos relataran sus experiencias y la visión que tienen creo que en ciertas comunidades el papel del líder es muy importante pero acá nuestras comunidades sí se diferencian en ciertas zonas de la ciudad la participación es realmente muy precaria y no existe digamos lo que llamamos capital social como es que las personas se ayudan unas a otras entonces es muy fácil que en las comunas de la zona nororiental, noroccidental haya unas organizaciones donde el líder cumple una labor muy importante encontramos casos bien interesantes de personas que gestionan realmente el acceso de sus vecinos en Belén apareció un personaje que tenía más información que nosotros y el hombre lleva un control de la lista de espera y acompaña a los usuarios hay unas cosas muy interesantes pues que salen a flote independiente de que sean mecanismos formales de participación yo creo que lo importante es que el ciudadano encuentre la manera de entrar acá creo yo que el sistema tiene problemas estructurales para esto porque si bien hay ligas de usuarios y las EPS las tienen están concentradas y no permite la participación en distintos barrios sino que es una liga para todas las EPS y entonces los usuarios no nos sentimos parte de eso Claro, bueno, lamentablemente queda ya muy poco tiempo nos hemos que despedir pero también está la otra parte que es la que no se colapsa tanto que no es el servicio de salud o el servicio de alta complejidad son el servicio de promoción y prevención las citas de adulto sano, de joven sano esta parte también se analizó, si se está utilizando, si se conoce identificamos y se había alcanzado el umbral y también nos deja muy preocupados esos servicios de salud que establece el POS que son los servicios de promoción y mantenimiento de la salud y que nuestra población no los utiliza pensamos por desconocimiento, son gratuitos en las condiciones vemos por qué los jóvenes no hacen el programa de joven sano, cierto, donde son unos programas integrales y se hace una valoración inclusive desde la misma familia para la formación y el crecimiento y desarrollo de ese joven el adulto sano solamente consulta cuando entonces ya padece una enfermedad y nuestra población tampoco utiliza todo ese contenido de los tamizajes que le establece el POS donde está la valoración visual, el tamizaje de seno, la valoración de la próstata la valoración auditiva, ahí hay que hacer una tarea bien grande y es incentivar para que nuestras poblaciones consulten, cierto y asistan y soliciten estos programas, o sea y dejar atrás lo que hace la población que es consultar solamente cuando está enferma doctor Herrera y Restrepo, muchas gracias lo bueno de todo lo que nos faltó por conversar es que nos va a tocar sentarnos otra vez gracias por estar con nosotros en el programa muchas gracias Felipe y doctor Rafael muy amables no, mil gracias a los dos por la conversación y por hablarnos de algunas de las conclusiones a ustedes también mil gracias por la participación mañana entonces es el día del trabajo que tengan un feliz descanso pero el viernes nuevamente volvemos a las 11 de la mañana y vamos a tratar un tema que está de moda y es el caracol africano una especie que está causando algunos problemas de salud en las personas y en las mascotas entonces feliz descanso el día de mañana y regresamos el viernes